Muchísimas gracias Sergio. Nosotros el martes pasado habíamos abordado el tema de los valores dentro de la familia y cómo en el marco legal de nuestro país se están promoviendo los valores precisamente y se están fomentando e inculcando. Nosotros abordamos algunos de esos valores la semana pasada, queremos darle continuidad al tema y entender por qué es que la ley también puede ayudar a que nosotros tengamos un mejor entorno y seamos en sí mejores personas y mejores ciudadanos. Quiero darle la bienvenida al diputado Carlos Emilio López, nuevamente nos acompaña para darle seguimiento al tema. Diputado, bienvenido. Buen día Ricardo, contento, saludando a todos los televidentes que con mucho entusiasmo siempre nos están siguiendo. Esa es la idea y este es un tema que nos debería entusiasmar también. Diputado, si quisiera hacer un pequeño recuento de lo que se habló la semana pasada. En primer lugar, explicamos qué son los valores. Son principios, son marcos orientadores, son pautas que nos indican, que nos trazan un estilo de vida, que nos señalan formas de comportamiento, que nos ayudan a vivir en armonía, que nos ayudan a vivir en convivencia de respeto. Los valores contribuyen a una comunicación asertiva, propician también relaciones de respeto, nos ayudan a trazar metas, propósitos que se pueden alcanzar de forma personal, familiar o colectiva. Los valores nos indican y nos fortalecen como seres humanos que pueden vivir con dignidad y que contribuyen a que las personas, a que los semejantes, el prójimo, también vivan con dignidad. La pregunta que le había hecho la semana pasada y que también me gustaría repetirla hoy es cómo la ley, o sea, cómo la ley puede a nosotros crearnos eso. O sea, uno pensaría de que los valores, y creo que sí, son algo que se inculcan dentro de la familia, son cosas que tienen que ver más con la enseñanza, con la educación. ¿Cómo la ley entra en medio de esta formación? Los valores efectivamente se aprenden, se interiorizan, se enseñan y se practican en la familia. Los valores son fundamentales para jugar un rol de cemento y de cohesión social. Explicábamos también de que la ley es un cuerpo normativo, es un marco de exigibilidad, tiene pautas coercitivas desde las cuales tenemos que cumplir. Obligaciones. Obligaciones. Pero no solamente eso es la ley. La ley también es una fuente de inspiración, es un instrumento orientador de cambio social, es una herramienta de transformación social, y en ese sentido la ley no solamente juega un papel coercitivo, sino que la ley también juega un papel pedagógico y un papel orientador. En este sentido, las leyes en Nicaragua tienen catálogo de valores y mencionábamos dos ejemplos, el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código de Familia, no son más que catálogos de valores para vivir en vínculos familiares afectivos, armoniosos y sanos. En este caso, de algunos de los valores que nosotros no tuvimos tiempo de abordar la semana pasada, pero en los que a usted sí le gustaría enfocarse y tal vez buscamos algunos ejemplos. Habíamos mencionado un listado de valores. Uno de ellos es la comunicación activa. En las formas de comunicación que hemos aprendido tradicionalmente es la imposición. Aquí mando yo. Se presenta un conflicto en la familia y el papá por lo general o las personas adultas de la casa deciden qué es lo que se va a hacer. Golpean la mesa, ¿verdad? Aquí el que da la comida, aquí el que provee las cosas soy yo. Por lo tanto, aquí tiene que hacerse lo que yo digo y cállese el resto de las personas. Ese es un antivalor. Debemos de asumir el valor de la comunicación, de sentarnos, de escucharnos, de tener una postura de una escucha activa y de ver las posiciones, los distintos puntos de vista y juntos tomar la decisión que más le conviene a uno de los miembros de la familia o a la familia en su conjunto. Otro valor es la tolerancia. El respeto a la diversidad, el respeto a las creencias religiosas, a las orientaciones personales y en la medida en que somos tolerantes, en esa medida estamos fomentando una cultura de paz. Y si en la familia somos tolerantes y si en la familia estamos fomentando una cultura de paz, tendremos comunidades tolerantes y tendremos una sociedad tolerante. Otro valor es la honestidad. Honestidad es decirle a las personas la verdad. Si una persona se ha equivocado, decirle te equivocaste y no por quedar bien con el jefe o quedar bien con el maestro, ¿verdad? Aceptar su error. O pintársela bonito de una manera fantasiosa, ¿no? Realmente a veces es difícil encontrar personas que sean directas realmente, ¿verdad? Así es. Y la honradez. Es no tomar lo que no nos pertenece. Los alumnos deben de ser honestos, no copiarse. Algo muy sencillo. Es interesante lo que plantea porque muchas de estas cosas uno pensaría, bueno, podemos educar a los adultos también a hacerlas, sí, pero muchas de estas cosas se adquieren desde niño. La honradez, la honestidad, de hecho, o sea, desde el momento en el que un chaval en el colegio aprende a copiarse y los chavalos le celebran que se copie, inclusive los padres tal vez se pueden dar cuenta y no le corrigen, entre muchas otras cosas le enseñan un montón de estos antivalores también. Y esto uno es mucho más difícil quitárselo en la adultez. Vos siempre insistís que no sea tan teórico, que ponga ejemplos prácticos. Es que es más fácil de entender. El vendedor. Ajá. Un vendedor de leche, no echarle agua a la leche. Hay algunos que hacen eso. Hay algunos que hacen eso. Un vendedor en el mercado que altera la pesa. Eso sí he visto. La pesa una libra y resulta que quizás es media libra. Eso es ser honesto. Es dar un producto, señalar un producto, lo que pesa, lo que vale, la calidad que tiene. Entonces, en esas relaciones uno puede mostrar su honradez. La lealtad es un valor muy importante. La lealtad tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con corresponder a un compromiso que asumiste, a un compromiso en una sociedad comercial, a un compromiso que asumiste en una relación de amistad, en un compromiso que asumiste en una relación de pareja. Ser leal a tus sentimientos, ser leal a un compromiso que has asumido. El compañerismo es otro valor. Compañerismo viene etimológicamente de partir el pan con. ¿Partir el pan con? Partir el pan con. Compañerismo. Entonces, compañerismo es sentarnos a la mesa, así como estamos nosotros aquí, de forma circular y armónica, compartir sentimientos, afectos, deseos, aspiraciones, sueños, anhelos. No solamente es compartir elementos materiales, sino también compartir elementos afectivos. Y eso lo podemos hacer en el centro de trabajo, lo podemos hacer en el barrio, lo podemos hacer con nuestra familia, lo podemos hacer con nuestras amistades. Entonces, vivir en compañerismo nos hace una sociedad más armónica. Una cosa, ahorita se nos acaba el tiempo, diputado, pero sí quisiera preguntarle esto. Muchas personas que nos están escuchando ahorita dirán, ¡ay, pero esto suena utópico! Pues, o sea, claro, esto suena como que queremos vivir en un mundo perfecto, como si fuese posible vivir en un mundo perfecto y en una sociedad perfecta. Ya que la perfección no se puede alcanzar en este mundo, ¿a qué apuntan todos estos valores? ¿A qué apuntan estas leyes que nos promueven estos valores? A una sociedad mejor, a una sociedad más cohesionada, más integrada, más tolerante, más pacífica, a una sociedad que se transforma a familias que tienen la capacidad de liberarse de la violencia, de liberarse de las agresiones. Y precisamente ese es uno de los valores, el respeto a los derechos humanos de las demás personas. Porque hemos aprendido que el Estado respeta los derechos humanos. Sí, efectivamente, el Estado es el principal garante de los derechos humanos. Pero no solamente el Estado. Las personas, las colectividades, las organizaciones, las empresas, las iglesias, somos responsables de respetar los derechos humanos. Entonces, la familia es el principal lugar para compartir y para vivir los derechos humanos, para vivir estos valores, la gratitud, la solidaridad, el esfuerzo, la paciencia, la amistad, la empatía, el sentido de colectividad o de bien común. Todos esos son valores que debemos de vivir en familia. Y yo quisiera leerte un artículo del Código de Familia, es el artículo 48 para cerrar, que señala derechos y deberes de solidaridad, respeto, tolerancia y buen trato en la familia. La vida en familia obliga a todas y todos sus integrantes a tratarse con tolerancia, respeto y humanismo, brindándose un trato digno a fin de que todos contribuyan al desarrollo de una familia unida, sana, fuerte y solidaria, promoviendo la erradicación de todo tipo de violencia intrafamiliar. El principal espacio donde aprendemos a vivir libres de violencia es en la familia. El respeto al cuerpo de los otros miembros de la familia, ninguna persona adulta, ningún hombre de la familia debe de tocar y de abusar el cuerpo de otro miembro de la familia, de una mujer, de una niña, de un adolescente. Cero gritos, cero golpes, cero humillaciones, cero denigraciones, cero ofensas verbales a lo interno de la familia. Este artículo nos llama a relacionarnos en base a un trato digno, a un trato justo, a un trato humanista dentro de la familia. Esos son valores que estamos obligados y que estamos llamados a cumplir. Muchísimas gracias, diputado. Diputado, precisamente de esa obligación que no solamente la ley obliga, es precisamente donde debe de salir también este comportamiento, este cambio de comportamiento, de personalidad, de percepción, que sí nos puede llegar a lograr tener un país donde no haya violencia intrafamiliar. Yo sé que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero eso es precisamente a lo que se apunta. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos a la orden siempre y con disponibilidad de aprender. Esa es la idea. Nosotros con esto vamos a pasar con Michelle Acayo, que tiene mucho más para todos ustedes.